En este puesto se queda AvaMax y se preguntarán pero que tiene que ver este evento Chains este evento los Robloxianos lo llegaron a odiar por sus premios si una decepción este evento hubiese sido mejor si hubieran puesto por lo menos un objeto no puedo decir nada ya que son decisiones de Roblox y no lo puedo Los pitufos y la aldea perdida se quedan en el top 2 por sus premios los únicos objetos gratis eran una mochila y creo que un pitufo de hombro y también había este objeto de la hoja y el sombrero de los pitufos quiero aclarar que el gorro de los pitufos y la hoja salían Roblox el odio de este evento fue que sus premios eran muy complicados de tenerlos pasemos al siguiente Puesto 3 NFL también quiero aclarar que los premios de este evento estaban buen hechos pero lo malo es que lo tenías que alquilar no me acuerdo muy bien pero solo te lo daban por 9 días y después te lo quitaban del inventario pasemos al último puesto Jurassic Park este evento fue detestado por la comunidad ya que sus premios fueron muy simples eran unos audífonos de su respectiva película y la mochila y la gorra eran de un color negro este es un evento que aún lo puedes conseguir bueno espero que les guste el video si te gusto deja like y suscríbete vive